El talentoso acordeonero y compositor de nuestra música vallenata, Rolando Choa, nos alegra el año 2021 con una primicia de lo que sin duda será parte de un gran proyecto musical en el cual desde ahora aseguramos éxito dado que sabemos que todo lo que hace Rolando musicalmente se convierte en éxito con el negrito del sabor salude señor hay una canción muy hermosa que viene en un nuevo proyecto que estamos pronto les estaré contando de qué se trata pero va a tener un intérprete muy bonito muy 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 bueno siento yo que es uno de los intérpretes que me gusta para esta canción doctor el samín en el pecho para ver que me encuentra porque me parece imposible que aún piense en ella imposible que este corazón la quiera después de causar heridas y bendita sea la hora en que dejé hacer la parte de mi vida y nunca fui dueño de su sonrisa de su tiempo no fui dueño de nada solo fui dueño de una mentira y de momentos buenos en cama nunca fui dueño de su sonrisa de su tiempo no fui dueño de nada solo fui dueño de una mentira y de momentos buenos en cama ay 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 corazón dime qué estás haciendo ay 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 corazón colabora un poquito mira que por tu culpa ahora yo estoy sufriendo y ninguno ha encontrado el remedio para olvidar los amores prohibidos despedidense negrito a ver... no 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 y o Gracias por ver el video.